y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de alo tips y el día de hoy les voy a traer algo especial para aquellas personas que son gamer o para aquellas personas que utilizan su dispositivo como playstation pro o playstation slim como uso para poder conectarse a cualquier tipo de aplicación pero bueno este producto va a ir unido a este dispositivo playstation esos días cuando hace mucho calor necesitamos que nuestro dispositivo esté súper fresco que no se caliente sabemos que los playstation en especial el playstation 4 se calienta bastante en especial el pro hay alguna forma que descubrir para que siempre esté fresco y con muchos puertos usb sin mucho más preámbulo vamos a comenzar este alo tips y aquí lo tenemos es un buen 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 accesorio que te va a ayudar a que tu playstation esté siempre fresco con varios puertos usb como te lo dije y con un lugar para colocar tus vídeos o tus videojuegos preferidos fácil para cargar tus dos controles y bueno vamos a entrar en materia y aquí está como lo pueden ver es de plástico tenemos acá comenzamos con esta parte que es para poder conectar los dos controles van de esta manera aquí así de esta parte de aquí atrás podemos colocar nuestros videojuegos en formato biblioteca o de esas películas que tanto nos gusta podemos ver ya aquí que es lo fundamental de este dispositivo tenemos tres ventilaciones de propulsión que lo que van a hacer es que van a absorber ese calor que está dentro de tu playstation y lo van a sacar por unas ranuras que están aquí abajo que podemos ver también aquí interesante miren esto tenemos obviamente este el botón de encendido y apagado de los ventiladores tenemos un puerto acá extra que este lo que nos va a ayudar es que desde la desde la salida usb del playstation lo conectamos acá para darle corriente de 5 voltios tenemos un usb extra ya sea para conectar este de los audífonos u otro dispositivo que queramos cargar así que tenemos un dispositivo que usb extra súper chévere de verdad que a mí me gusta muchísimo mantiene la playstation súper fresca y bueno así de sencillo calza bastante apretadito queda bastante apretado para los que tienen el playstation slim se utilizan aquí unos cauchitos que ustedes se lo van a pegar que viene incluido y va a permitir que la playstation quede bastante exacta pero por los momentos estos son los dos este vamos a llamarlos y los canales para que ella calce y no se vaya a caer y se quede súper bien no hay mucha que decir ya sino que lo compren lo está bastante interesante permite que su dispositivo con que vean película cuando ustedes este este vayan a hacer los videojuegos por muchas horas y aquí está la salida creencia de aire este y de verdad que queda bastante mente chévere poder ver nuestra playstation para así que bueno esta descripción del día de hoy bueno espero que les haya gustado les voy a estar dejando aquí el link rápido de más información es el link que te va a llevar para que chupan hagas tu compra si te interesa o para que te puedas informar muchísimo más entonces esto fue el alo tips del día de hoy así que nos vamos a estar viendo mañana con muchos más productos muchas más cosas que pueden estar unidas a tu estilo de vida para que a ti se te sea más fácil y es siempre al estilo de alo tips alo tips casi se me cae a 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